PDI detiene a sujeto que protagonizó millonario robo en Maule. Incendio destruye el hogar de un matrimonio de adultos mayores. En su poder se encontraron más de 7 millones de pesos en diferentes especies. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Talca detuvo a un hombre de 28 años con antecedentes policiales tras situarlo en un millonario robo perpetrado este fin de semana en la comuna de Maule, logrando recuperar más de 7 millones de pesos en especies. El hecho se produjo en horas de la madrugada del sábado pasado, donde este solitario sujeto ingresó a un local comercial ubicado en el sector norponiente de Maule, en donde sustrajo cerca de 11 millones de pesos en especies para luego huir en dirección desconocida. A través del trabajo especializado de los policías, de los detectives de la Brigada de Robos, lograron establecer antecedentes contundentes, los cuales permitieron a través del fiscal de turno recabar la respectiva orden de detención y allanamiento del sujeto que fue establecido como autor de este hecho delictual, la cual se materializó ayer en horas de la tarde, logrando la detención de este sujeto en su domicilio, además de la incautación de especies avaluadas en 7 millones de pesos. La Fiscalía de Flagrancia instruyó a los detectives de la Viro de Talca para realizar las diligencias investigativas para el esclarecimiento del hecho, que logró posicionar en el sitio del suceso al detenido. Los oficiales policiales ejecutaron una orden judicial de entrada y registro al domicilio del detenido, ubicado en el sector de la Villa Jardín del Valle, logrando recuperar diferentes especies avaluadas en 7 millones de pesos, como un scooter eléctrico, botellas de alcohol, cigarrillos, dinero en efectivo, entre otras especies. Los locatarios del sector, al enterarse de este procedimiento policial, se acercaron a los detectives y señalaron que ellos también poseían imágenes, y al análisis de ellas estaríamos hablando que se trataría del mismo sujeto, pero dichos antecedentes serán proporcionados al fiscal para posteriormente hacerlos presentes en los controles de detención para sumarle nuevas causas a esta persona. La suficiente evidencia llevó a la Fiscalía a poner al detenido a disposición del juzgado de garantía de Talca, que determinó la prisión preventiva del imputado y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. En otras informaciones, en el cajón de Pejerrey, se realizó este fin de semana la tradicional Fiesta del Criancero, que reunió a cientos de personas que disfrutaron de la buena carne, las artesanías y el folclor local. Cientos de personas llegaron hasta el sector de Pejerrey para dar vida a la octava versión de la Fiesta del Criancero, actividad que contó con apoyo de la Municipalidad, con el objetivo de rescatar las tradiciones de la precordillera linarense. Tuvimos un verano bastante cargado de actividades culturales, la primera fiesta costumbrista que se está realizando, a contar de ayer, día jueves, en nuestra Alameda, un poco está relacionado con lo mismo, con mostrarle a nuestra gente de la comuna, de la provincia, por qué no decir de la región y del país, lo que somos los linarenses, lo que es nuestra artesanía, nuestra gastronomía, el poder turístico, que es una fuente productiva que permite generar ingresos a nuestras familias de la comuna y sobre todo a la precordillera, y que puedan conocer la variedad, parrilla, tanto, vuelvo a insistir, gastronómica, cultural, folclórica y turística que tenemos en nuestra comuna. Los animales pastoreados en estos cerros tienen características únicas en cuanto al sabor en su carne, pero ojo, hay que saber cocinarlos para poder potenciar al máximo sus propiedades. Buen asado, que sea un chiquito gordito y pura asal nomás, y saberlo asar. ¿Y cuál es eso? ¿Hay que estar hidratando? No, fuego en las puntas, porque la costilla siempre se hace al tiro. Entonces, las puntas que es lo más grueso y después con té casi listo, se le echa un poquito a la costilla para que se doy. A diferencia de otras carnes, ¿te necesita más tiempo en la parrilla? Todo depende de la edad del chivo. Por ejemplo, yo aquí tengo de tres edades. Tengo de cinco meses, tengo de un año y tengo de dos años. Entonces, el de un año, el de meses puede estar en 50 minutos, una hora. El de un año, un poquito más, una hora veinte. Y el de dos años ya hay que tenerlo unas dos horas, para que quede blandito y sabroso y quede igual que el nuevito. El fuego, la intensidad del mismo, los condimentos y sobre todo la edad del animal son factores decisivos a la hora de obtener un producto de calidad en plato. Por eso aquí, estos verdaderos expertos saben cómo brindar una experiencia única a los paladares. Quienes disfrutaron de la actividad destacaron la organización y variedad de los espectáculos considerados, apuntando siempre a un público familiar. Espectacular. Todas las fiestas son espectaculares. ¿La primera vez que viene a esta fiesta? Aquí sí, pero en todas he estado. En el chancho muerto, en la de Palmilla, la de la G. Esas las toca a nosotros, yo soy de Palmilla. Lo veo disfrutando, una mesa hermosa, con aparta comida. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta el momento? Todo, todo. Todo, todo, está espectacular. ¿Recomendado entonces venir? Por supuesto, por supuesto. Toda la gente que venga nos va a disfrutar. Las artesanías no podían quedar fuera y aquí encontramos un taller talabartero que con más de 20 años presentes en el mercado, cuenta con una nutrida cartera de clientes desde Arica a Punta Arenas. Mire, nosotros trabajamos todo lo que es cuero, cinturones, billeteras, monturas en miniatura, lazos en miniatura para colgar en el vehículo y complementamos con otras cositas también que son trabajos artesanales que hace la gente de Linares. De repente, bueno, hacemos primero todo lo que son piezas, después viene el armado y después las costuras. La costura es lo que lleva más tiempo, digamos, para que quede un trabajo bien terminado, bonito. Generalmente es lo que más demora en la costura. Bien sabido es que en los bosques nativos de la precordillera se esconde otro tesoro, el polen, producto base de la miel que las abejas elaboran y que al ser cosechado por las manos expertas de pequeños apicultores, es capaz de entregar todos sus beneficios de manera intacta. Somos productores nosotros, trabajamos con las abejitas, tenemos de dos variedades, una es de costa, del pastito amarillo que sale, se llama diente de león, y la cafecita que está también es de los árboles nativos de acá de la zona. Y tenemos el arrope también de miel, sí, por la floración, sí, pero 100% miel, muy rica, que mucha gente ya nos conoce de acá y saben la variedad que vendemos. La miel tiene pero muchos beneficios, así que... Fuertes aplausos, muchas gracias. A consumir la vida. A consumir diaria, sí, eso es bien. ¿Dónde podemos encontrar las redes sociales, el número de teléfono? El número de teléfono, nosotros estamos ubicados en el sector Vega de Sala, al final del cajón de Vega de Sala. Finalmente, el concejal Marco Ávila destacó la importancia de este tipo de actividades que ponen en valor las tradiciones de cada uno de los sectores que componen la comuna. Es una tremenda actividad que permite visibilizar lo que se está haciendo en el cajón precordillerano de Achigüeno. Tremendas actividades, hoy día es de esperar que la gente participe activamente y que venga a disfrutar. Y no solo permite visibilizar lo que se está haciendo en los cajones precordilleranos de Ancoa, de Achigüeno, porque aquí se moviliza gente de ambos cajones. También permite movilizar la economía de la comuna, que también es súper importante. La vuelta a clases es inminente y con ello el fin de las vacaciones de miles de personas. Este año, sin lugar a dudas, fue uno de los más nutridos en panoramas en lo que va del regreso a la normalidad. Por ello, tanto los organizadores como los visitantes agradecen el poder retomar los espacios públicos. Viña de Aguirre nos acompaña en la primera pausa comercial de la noche. con sus productos excepcionales, que han sido premiados tanto a nivel nacional como internacional. Viña de Aguirre. Desde el Valle Vitivinícola más grande de Chile, Viña de Aguirre posee una tradición familiar, la que se enfoca a trabajar con pasión y dedicación para producir los vinos de más alto nivel, los cuales han sido premiados con más de 100 medallas de oro y distinciones nacionales e internacionales. Viña de Aguirre, desde Villa Alegre a más de 50 países en todo el mundo. Viña de Aguirre. Viña de Aguirre. Un incendio de proporciones se declaró durante este fin de semana en la Villa Carlos Camus. Allí, una pareja de adultos mayores perdió por completo su hogar. Un desesperado llamado hace la hija de un matrimonio de adultos mayores, que durante este fin de semana perdieron todo en un voraz incendio que destruyó su hogar. Lo que más le preocupa ahora es el estado de salud de su padre, afectado además por asma, quien habría aspirado humo del siniestro. La mujer pide que el hecho se investigue porque a su juicio hay responsabilidad de terceras personas. ¿Cómo están sus padres? Mi papá estaba en el hospital en la mañana y en delante lo dieron de alta porque había tragado humo y más encima que sufre de asma, así que igual no estaba muy bien él ni mi mamá. Y ahora los tengo en mi casa y esperando para que ellos igual puedan venir a ver aquí porque igual no los hemos querido traer. Porque igual a ellos les va a dar pena porque ya esta es la segunda vez que se les quema la casa. Según el relato de la mujer, uno de sus sobrinos también estaría enfrentando las secuelas del trauma vivido, que de no ser por la intervención oportuna de otra hija del matrimonio habría quemado vivos a los ancianos. Fueron los cables mal puestos porque a ellos le habían hecho el mejoramiento y según de ahí empezó el incendio. Y los cables, como se pueden ver, no son de buena calidad. Aunque uno no es maestra nada, pero uno los ve y los cables son malos. Y de ahí empezó el incendio. Y los que hicieron esto yo creo que van a tener que responder. No sé por qué aquí, si no estaba mi hermana, se hubiesen podido muertos los que estaban adentro. Y hay niños chicos y ellos también porque mi sobrino, el chiquitito, ya estaba... Él vive diciendo hay juego y en la casa ahora donde estamos igual es lo mismo. Porque él se ve al ojito y dice que hay juego, que se está quemando todo. Y no es algo horrible que a nadie se lo voy a dar. Lo único que pedimos es que a mis papás los puedan ayudar luego. Bomberos presentes en el lugar relató lo sucedido aquella noche y clarificó el escenario que debieron enfrentar. Fue despachado a una alarma estructural, la cual resultó una casa de su totalidad comprometida por el fuego. Se cortó el avance y la propagación a las segundas viviendas. Hay una segunda vivienda con un daño parcial en una ampliación al parecer. Pero al feliz se controló el incendio y fue solamente una casa de su totalidad. Con la hora la gente está durmiendo. Habían dos adultos mayores, entiendo que había una pareja de adultos mayores. Más la señora de la casa y unos niños. La señora se dio cuenta del incendio, sacó a los niños y también sacó a los papás en este caso. Lo desconozco, llamamos al SAMU. Ellos se hacen cargo de la parte de salud en los incendios. Así también que los accidentes, ¿cierto? Así que ellos se desplazan con la persona al hospital o al SAPU como corresponde. Estamos haciendo un peritaje cortito y vamos a tener que despachar al Departamento de Estudios Técnicos para ver causas y orígenes. Esta es una señal de alerta con respecto a los cuidados que se deben mantener al interior de los hogares, con aquellos elementos potencialmente peligrosos que pueden desencadenar un incendio. En el emblemático Liceo Diego Portales se alistan todos los detalles para dar el vamos al año escolar 2023 con nueva dirección y nuevos proyectos. A pocos días de que comience el año escolar para los establecimientos educacionales, el Liceo Diego Portales afina los últimos detalles para recibir a sus estudiantes. Así lo confirmó la nueva directora del establecimiento, Priscila Ibáñez, que espera con ansias el retorno a clases y llevar a cabo su desafío personal de ser la máxima autoridad del Liceo. Decidí, decidí aceptarlo fundamentalmente porque ha sido tanto el trabajo que hemos realizado, tenemos tantos esfuerzos mancomunados con todo el equipo, con toda la comunidad, hemos caminado durante muchos años buscando lo mejor para nuestros estudiantes y la verdad es que sabiendo todavía cuánto debemos avanzar, debemos seguir por esa senda. Por lo tanto, uno de mis propósitos fundamentales tiene que ver con lograr aquellas metas institucionales que nos posesionen fundamentalmente en que nuestros estudiantes tengan las mejores oportunidades para sus vidas en el futuro cuando ya sean egresados de esta casa de estudio. Ibáñez ha desempeñado sus labores por 10 años en el Liceo Diego Portales, ha trabajado como docente tutora, docente especialista, encargada de convivencia escolar, ha trabajado en la unidad de orientación y también ha asumido cargos de subdirección, experiencia que la han llevado a ser una profesional trascendental en el establecimiento, trabajando mancomunadamente con el exdirector y ahora el jefe DAEM, Patricio Araya, que se caracterizaba por su cercanía con los estudiantes. Y la labor de educar es tremenda y la verdad es que se educa no solo desde el conocimiento o desde potenciar habilidades o actitudes, sino que también desde la emocionalidad. Uno se dispone al aprendizaje cuando puede lograr un vínculo afectivo con el otro y para eso la labor del docente es tremendamente importante. Si uno quiere tener logros con nuestros jóvenes, logros académicos, logros de aprendizaje, de aprendizajes integrales, la verdad es que no se puede concebir de otra manera si no es con cercanía, vinculándonos con ellos, haciéndonos partícipe de sus situaciones, que ellos vean en sus profesores o en su equipo de profesionales referentes para la vida. El Liceo Diego Portales imparte cursos en diferentes especialidades. Para este año contarán con agropecuaria, dibujo técnico, gastronomía, científico humanista y atención a enfermería. Esta última contará con una nueva remodelación. Teníamos algunas necesidades específicamente en el área de enfermería, en la especialidad de enfermería, porque es tanta la demanda y son tantos los estudiantes que quieren estar en esta especialidad en sus dos menciones, que habiendo ya espacio de laboratorio de enfermería no eran suficientes. Por lo tanto, estuvimos durante el verano habilitando un nuevo espacio de aprendizaje, que va a ser un nuevo laboratorio para la especialidad de enfermería, que les permita de una u otra manera hacer un trabajo mucho más personalizado con los estudiantes. Este viernes 3 de marzo comienzan las clases en el Liceo Diego Portales, a partir de las 8.15 horas, en los que alrededor de 1.100 estudiantes comenzarán su año escolar e incluso hay algunos apoderados que asistieron desde ya al establecimiento para solicitar cupos de matrícula. Han llegado apoderados y estudiantes a buscar cupos para matrícula en el establecimiento. La verdad es que hay niveles en los que prácticamente ya en diciembre no teníamos cupos, no hay en octavo, no hay en primero, en segundo medio nos queda un cupo, en algunas especialidades un cupo, dos cupos, en tercero medio y eso es todo. En consecuencia debiesen ser como unos ocho cupos en el establecimiento, nueve cupos. Pausa, nos separamos unos breves segundos y ya regresamos. Pausa, nos separamos unos breves segundos y ya regresamos. Linares College organizó un campeonato de lujo en torno al básquetbol durante este fin de semana. Finalmente, quienes se llevaron el liderato del campeonato fue Pávez Vanilla. Los talentos del básquetbol se dieron cita este fin de semana en Linares y midieron sus habilidades en un campeonato que dejó como campeón al equipo talquino Pávez Vanilla. Los jugadores dieron lo mejor de sí minuto a minuto en la cancha, siendo alentados por los asistentes que vibraron en cada jugada. Bueno, la verdad que fue un partido duro porque Linares tiene un buen equipo en el sentido de que son aguerridos, pelean todo el partido, defienden todo el partido, corren todo el partido. Entonces, en un principio todo bien complicado. Después, por la experiencia de otros jugadores. Por la experiencia de jugadores que tenemos acá, la verdad, los acaba de adelante los muchachos. Con estando triples, jugando el básquetbol que sabemos, la verdad. Pero, nada que decir, Linares College siempre es un buen rival en todos lados donde jueguen. Y la verdad, sí, siempre quizás hay una falta un poco que para afuera se pueden ver como que un poco fuertes, pero son cosas del deporte y siempre queda ahí en la cancha. O sea, afuera no hay nada malo, la verdad. Yo al menos conozco a casi todos los muchachos hace muchos años. Todos nos conocemos hace mucho tiempo, entonces la verdad que nunca pasa más allá del juego. No, me parece increíble. La verdad, como te digo, nosotros jugamos hace muchos años y antes no había tantas posibilidades, tantos torneos, ya sea de verano o liga a materia de la región. Y últimamente se ha potenciado mucho y la verdad que por lo mismo había un incremento en el nivel. En la región del Maule siempre ha habido buen básquetbol, en toda la ciudad de la región. La actividad organizada por Linares College, en memoria de un reconocido entrenador de básquetbol fallecido hace algún tiempo, reunió a lo más granado de la escena local del deporte, teniendo incluso la posibilidad de sumar refuerzos profesionales. Sí, es un partido de harto contacto, que se sabe que estos campeonatos son así, pero es parte del juego, es parte de disfrutar y es a lo que venimos a pasarlo bien y se dio un lindo partido, así que era lo que esperábamos. Más que nada yo en este equipo soy invitado, yo vengo porque tenía libre en mi básquetbol, que yo juego básquetbol profesional, entonces vine a cubrir a los chiquillos y es un lindo equipo, que por eso viene, que es familiar más que nada y tienen proyectos en todas las ligas de Tarca, que es la que juegan ellos. Las miras para el presente año ya son altas, así seguir mejorando el nivel de juego y competencia, sobre todo en una región que cada vez más se abre la realización de otros deportes. Sí, claro, nosotros somos los campeones del Inmable, ya, tenemos jugadores lesionados, incluso tenemos jugadores de acá de Linares, Cristóbal Urrea, los hermanos que pertenecen al equipo nosotros, y tenemos proyectos participantes del Inmable, que somos los actuales campeones. Y cualquier invitación que tengamos, ahí estamos, hay otras invitaciones de aquí de Linares también, lo vamos a ver con mis hijos, ¿cierto? La posibilidad de participar, pero queremos estar en todos lados. Por su parte, el hijo de quien inspirara este torneo se refirió a la figura de su padre, y la emoción que le genera al poder recibir el cariño de los deportistas que aprendieron con él, la importancia del básquetbol y la actividad física. Bien, en realidad muy contento porque se está haciendo deporte, porque sigue construyéndose también una escuela de deporte, acá los chicos de Linares Coles también tienen escuelas más pequeñas que vienen formando, y era como el espíritu que quería mi padre, en realidad. Tener una formación de básquetbol para después tener selecciones que puedan competir a nivel regional, y quién sabe si a nivel nacional luego. Sí, en realidad cualquier espacio para el deporte, para cualquier disciplina deportiva, es fundamental para la sociedad en general. Yo creo que lo que más me acuerdo también de mi padre es como ese sentido de la formación desde muy pequeño, porque a la infancia, y sobre todo a los niños, le ayuda mucho, toda cualquier disciplina deportiva. Los aleja del sedentarismo, los acerca más hacia una vida más sana, también relacionada con su salud mental, no solo el entrenamiento físico, sino que también la salud mental, que es tan importante en esta deporte. No, en realidad siempre el lugar donde voy siempre lo recuerdan con mucho cariño, él entrenó a muchos de los chicos que están participando hoy día, lo conocen en toda la región, y también entrenador a nivel país. Siempre que me encuentro con gente del deporte lo recuerdan con mucho cariño, una persona muy entrañable. Así que muy feliz, agradecido también del club, que siempre lo recuerda con mucho cariño. Y espero que siga realizándose por muchos años más. Los deportistas y organizadores agradecieron la posibilidad de realizar encuentros de este tipo y pidieron seguir impulsando espacios para el desarrollo de otros deportes menos conocidos, pero igualmente importantes. Durante el fin de semana pasado se realizó la ceremonia de presentación del nuevo carro Escala para la Tercera Compañía de Bomberos de Constitución, que viene a atender las emergencias que se producen en altura. Este anhelado proyecto contó con el apoyo de bomberos de la Tercera y Quinta Compañía, socios y cooperadores, además de la subvención municipal aprobada de manera unánime por un monto de 54 millones de pesos para el pago restante del carro. La compra del carro Queen, marca E-1, modelo Cyclone II, año 1997, cuenta con una bomba de 1.500 galones por minuto, una escala mecánica de 23 metros de altura con pitón, monitor en su punta, capacidad para 7 bomberos y cuenta con pre-mezclador de espuma. Una verdadera fiesta deportiva se realizó este sábado 25 de febrero en la corrida 7K de Peyuwe, iniciativa organizada por la ilustre Municipalidad de Peyuwe a través de su departamento de deportes, que busca fomentar, promover y desarrollar la motivación por el deporte al aire libre y la vida sana en niños, jóvenes y adultos. 250 competidores participaron aproximadamente donde el punto de partida fue en la Plaza de Curanipe, con dirección hacia la meta en el sector Las Letras de la Costanera de Peyuwe. Los participantes después de finalizar la corrida recibieron hidratación y alimentación. Luego de la competencia comenzó la Zumbatón, que contó con la participación del bailarín Rodrigo Díaz y donde estuvo también la autoridad comunal María Luz Reyes. Dicha instancia se realizó en Las Letras de la Costanera de Peyuwe de forma gratuita y contó con alta convocatoria de residentes y turistas que vibraron con las diferentes coreografías. Las artesanas en lana Irma Abrigo de Teno y Laura Ramos de Molina recibieron el sello Manos Campesinas de INDAP por parte de la Ceremia de Agricultura Ana Muñoz y el jefe de área de INDAP de Curico Roberto Barra, en una visita donde tuvieron ocasión de conversar sobre sus historias de vida y características de su trabajo. Ambas productoras son artesanas destacadas de larga trayectoria, usuarias del área INDAP Curico, quienes exhiben y comercializan sus productos a nivel nacional e internacional y han sido reconocidas además con el sello de excelencia a la artesanía de Chile. A partir de este momento, las artesanas pueden comercializar sus productos utilizando el sello distintivo, lo que ayuda a mejorar sus opciones en venta ante los consumidores. Los interesados en acreditar sus productos con el sello Manos Campesinas pueden realizar la solicitud de incorporación presencialmente en su área de INDAP o bien en línea a través de la página web. En el sector Estación Perquilauquén, en la comuna de Parral, se reunieron los vecinos con la gobernadora Cristina Bravo, con el objetivo de conocer en terreno las demandas de la comunidad, una de ellas con respecto al asfalto de la ruta. Los vecinos informaron que el proyecto de pavimento corresponde a unos 8,5 kilómetros de la ruta L-820, lo que para ellos significará una gran mejora en su calidad de vida, esto porque no cuentan con locomoción colectiva y tienen que convivir con el barro y el polvo. La autoridad regional, en compañía con el jefe subrogante de Vialidad Linares, José Moraga, se han comprometido con todos los vecinos del sector, que van a apoyarlos en el proyecto de diseño para el asfalto de más de 8,5 kilómetros del camino. El compromiso es que Vialidad presente un diseño para este asfalto antes del mes de diciembre. Luego lo revisarán con el equipo del gobierno regional del Maule y lo pondrán en la tabla para probar los recursos el año 2024. Como cada noche compartimos con ustedes los índices con respecto a la positividad de casos COVID presentes en la región del Maule. Ahí nos tenemos entonces la cantidad de nuevos contagios, como así también de casos activos en la región. Llamar la atención la cantidad de fallecidos a nivel nacional a causa de complicaciones por esta enfermedad. La farmacia de turno no se nos pueden olvidar, ustedes la piden a través de nuestras redes sociales. Ahí las tenemos en pantalla. Farmacia de turno para la comuna de Linares, de Talca y también de San Javier. Todo el deporte viene de la mano de un grande en esa materia. Alfredo Ávila y Multideportes. Sigan en compañía de Canal 30 Multicom, la mejor televisión del Maule Sur. Buenas noches. Sigan en compañía de Canal 30 Multicom.